No cierras los ojos, cuando estés los abiertos No, no cierres Uy no, esto va a salir de cantazo No cierres Va a salir de cantazo ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! ¡Abre los ojos negras! ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Abre los ojos! ¡Ya, tú estés muy rostro! ¡Ah, ya lo abriste! ¡Abre los ojos negras! ¡Abre los ojos negras! ¡Vamos otra vez! ¿Qué te pasa? ¡Estás temblando! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Abre los ojos negras! ¡Abre los ojos negras! ¡Ya estamos bajando! ¡Ey! ¡Ya estamos llegando! ¡Ay, te amo! ¡Abre los ojos negras! ¡Abre los ojos negras! ¡Ay, te amo! ¡Y vamos otra vez! Y esto nos vuelve a subir otra vez Oh shit, ¿es verdad? Ya está preparando para subir otra vez